Para la restauración de la fachada de la torre principal del Templo de San Agustín, se asignaron poco más de 4 millones de pesos, debido a que presentan severos daños, como el desprendimiento de grandes trozos de aplanado. Así lo dio a conocer Marco Antonio Hernández, director de Obras Públicas. Indicó que el proyecto de intervención ya fue validado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Nada más tenemos proyecto y ya tenemos la obra contratada. La obra contratada está en proceso de sacar los anticipos para el contratista. El proyecto ya está, validado por INAH, autorizado por INAH. Y la semana que entra, yo creo que pueden empezar ya los trabajos. Bueno, está fachada. Todo lo que es la restauración de la fachada, ustedes ven como los trabajadores están en muy mal estado. Cuestiones eléctricas también, iluminación y es lo que va a conllevar todo lo que es este proyecto. Antonio Hernández destacó que la intervención se realizará con recurso municipal, debido a que en los últimos dos años la Federación no apoya la restauración de los monumentos históricos catalogados por el INAH. Fue el año pasado que los trabajos de restauración en la torre del Templo de San Agustín dieron inicio. Se intervino la fachada norte y se aplicaron tres millones de pesos, luego de trozos de tamaño considerable que se desprendieron. No, no tenemos ningún otro. Este recurso, bueno, como todos ustedes saben, ya no recibimos recursos federales para esta situación. Todos los recursos que estamos aplicando aquí es recurso municipal. Este, que un edificio histórico, catalogado, que está en una de las condiciones de fachada, por eso decidimos ir a venir. Para Vía Noticias, Dante Vázquez. Gracias. 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 Gracias.